muy buenas pues estamos aquí ya en las vegas ricky no sabía a lo que veníamos vale o sí o no estamos en el aeropuerto de vegas y fijaros si te aburres cuando vienes a buscar muy buenas si te aburres cuando vienes a buscar la maleta y tal aquí pues tenéis varias traga perras que podéis ver la verdad que el aeropuerto de las vegas es una es una pasada es curioso venir aquí empiezas a saber a lo que venimos o no ya no sabía que habían carreteras de este tipo como manual pues me encanta el asfalto de aquí también no tiene pinta de muy adherente pero tiene buena pinta y así es como se ve el nuevo zeta por detrás estéticamente me gusta mucho tiene este toque como medio retro si sabes y en ese color también se ve chévere sí 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 es que todos los colores que hay se ve bastante bonito aunque a mí he de decirte que me gusta mucho como se ve el interior en azul hola muy buenas qué tal estáis yo soy dan y los bienvenidos al canal hoy estamos en las vegas baby vamos a disfrutar de un día súper intenso bueno bonito y bien acompañados porque no solamente está ricky boada detrás de las cámaras que ya habéis visto que le he hecho la sorpresa de que no se puede venir aquí sino que también tenemos al nuevo nissan zeta de acuerdo son 400 caballos motor v6 biturbo aparte aquí con nosotros tenemos una edición especial que solamente hay 250 que es el proto spec que bueno tiene varias cosas diferentes que ahora os mencionaremos y bueno la verdad que es un espectáculo vamos a ver de lo que se trata el día sobre todo ya os digo que habrá humo circuito aceleración y conocer este nuevo coche así que vamos a ello pues como ya os vengo diciendo Aquí tenemos el coche, en este caso no es solamente un Z normal, sino que es el protospec. Entonces, a diferencia del normal, que tiene un precio de 39.990.000 dólares, este ya se va a partir de 50.000. 240 unidades, las llantas de 19 pulgadas, fabricadas por Race, son forjadas aparte. Después también tiene las pinzas de color amarillo, que es una cosa también muy exclusiva de este coche. Y además tiene todo lo que es el interior y el tapizado, como lo que son las costuras del coche, en amarillo. ¿Cómo lo ves, Ricky? I like it. I like it. Varias cosas interesantes del nuevo Z que querían hacer y evolucionar, es sobre todo hacer un cambio importante. Llevamos ya varios años que no se hacía ningún cambio desde el 370Z y aquí tenemos esto. Primer cambio importante, el motor. Antes era un motor atmosférico o natural aspirated, que se llama, ¿de acuerdo? Y ahora es un motor V6 biturbo con una potencia de 400 caballos, ¿de acuerdo? Este es el cambio importante. Además también lo que han querido es desarrollar y evolucionar el chasis, entonces lo han hecho más robusto, más rígido, dándole la escalofriada de un 23,9% más rigidez a lo que es el chasis. Vemos también, pues aparentemente, el cambio estético. El coche es muy limpio, ¿de acuerdo? Normalmente, mira que a los japoneses les gusta hacer muchísimas formas y tal. En este han querido mantener la esencia de los Z, del Fair Lady, ¿no? De los coches con el morro grande y la parte de atrás con la caída así más pronunciada. Ahora abriremos el capó para que lo veáis, pero bueno, también hemos hecho la prueba y es un espectáculo, os lo digo yo. Hay una diferencia también importante aerodinámica, ¿no? La diferencia con el 370Z es que tenía las caderas como mucho más pronunciadas y venían de más arriba, ¿vale? Y hacían una forma diferente. Con estas lo que han querido es mantener una línea mucho más fina y aerodinámicamente más eficiente, ¿de acuerdo? Vemos que el pomo de las puertas también aerodinámicamente también es muy eficiente. Se abre de este modo, pero bueno, hace que el aire pase bastante ligero. La Z, vemos el pilar B como cae, ¿vale? Y han mantenido esta línea en color cromado. Después hay varias opciones de color, bastantes opciones de color, tanto de interior como de exterior. Y lo que también se puede elegir es el color del techo, ¿de acuerdo? El caro es este que vemos aquí, que es el negro. Han optado también por un alerón pequeñito, también para hacer que la carga en la parte trasera sea eficaz. Como podéis observar, no sé si os suena la parte trasera un poquito, pero los pilotos traseros han sido inspirados por el 300ZX, ¿vale? Tiene una forma muy similar, aunque un poquito más redondeada. El otro los tiene más cuadrados. La parte trasera, antes la veíamos mucho más redondita. A mí el 370 y el 350Z, los veía antes mucho más redondos, no tan agresivos, ¿no? Entonces estos, la verdad que bien. Tenemos aquí a un grande. Bueno, pues tenemos aquí al señor Tamura-san, que él es la persona que ha evolucionado y desarrollado el coche. Y viene desde el R32, R33, R34... Actually, for my job, what, 33 in between, and 34, and 35 GTR, and this car. And this car, pues imaginaros. 40 years experience with Nissan, 40? Almost. Casi 40. 38 years. 38 años de experiencia en Nissan y es un honor. It's a pleasure to have you here. Pues tenemos al padre de este coche, al señor Tamura-san, aparte de también tener a los aviones por allí. Bye bye, señor. Él sí que sabe. Después, los escapes. Veréis que hay también varias opciones de escapes. Por si no lo sabéis, Nissan tiene la versión más deportiva aún, que es Nismo. Entonces, tú cuando quieres pedir un coche de estos, vienen con accesorios de casa, que son Nismo. Nismo no es solo el coche, digamos, el 370 Nismo o el GTR Nismo, sino que tú también puedes pedir kit de Nismo. En cuanto a maletero, no ha variado tanto y la verdad que dispone de muchísimo espacio. Los interiores, súper bien hechos, súper bien conseguidos y es un interior muy, muy limpio, a diferencia de las versiones anteriores, como es la del 370Z. Los relojitos típicos que tienen que llevar todos los coches deportivos. La presión del turbo, tenemos las RPM del turbo y después también la carga de la batería, ¿de acuerdo? Dos grandes pantallas, volante gigante y en este caso el cambio manual. Calidad en lo que es tapizados es muy, muy buena. Un volante no solo enfocado, sino desarrollado desde la base del GTR, ¿de acuerdo? Un volante más ancho, con la agarradera también más adaptada a lo que es la mano del conductor. Vemos el logo clásico aquí. Después, bastante fino, ¿no? Hecho en plástico los comandos para lo que es el dash y todo esto. Palanca de cambios manual de seis velocidades, en este caso. Después tenemos la automática también de nueve velocidades. Freno de mano de los de toda la vida. Calefacción en el asiento y esto para abrir el maletero. Arrancamos el coche, porque además hace un calor del carajo. El sonido del interior bastante, bastante insonorizado. Pues esta es la pantalla Sport, donde podemos ver diferentes parámetros del coche. Aquí vemos lo que son las fuerzas G, vemos aquí la parte de las revoluciones, la marcha con el modo Sport, la velocidad que llevas, la temperatura del aceite y la temperatura del agua. Y cuando aceleras, ¿veis cómo sube de revoluciones? Pues aquí se ponen de verde, amarillo a rojo, para también que tengas los cambios. El menú pues tiene un poquito de todo. Muy fácil de operar. La verdad que funciona muy bien. Aparte también todo lo que es el Apple CarPlay, el Android, lo tiene inalámbrico. La parte analógica la tenemos aquí, del aire acondicionado, aire acondicionado, temperatura y tal. Cargador para conexión USB-C y USB. Aquí la parte donde se arranca y aquí la opción del S-Mode, que es para que te haga el bleeping cuando vas a reducir marchas. Es decir, cuando reduces marchas, te pega las subidas revoluciones para igualar lo que es la marcha y que no sea tan, tan brusco. Cosa típica también que tienen los Z, ¿vale? Es el conducto de aire aquí donde va la maleta, para el conductor. Aquí tiene otro. A nivel de diseño también están bastante bien. Y una cosa que también tiene típica de los Z es el asiento eléctrico, ¿vale? Con las conexiones aquí en vez de aquí. Lo he comentado, el tema de tapizados interiores aquí en piel. Después tiene otra parte en alcántara y lo que son las costuras customizadas para este spec en concreto. En la parte trasera, pues podéis ver la barra estabilizadora trasera. No va de las copelas, pero va en esta parte central. Mucho espacio, mucho espacio también para guardar cositas que lo tenéis aquí. Normalmente venía solo un reposabasos. En este caso vienen dos y aparte, si quieres abrirlo, pues aquí también tienes algo más de espacio. Y otra de las opciones de color la tenemos aquí. Este es el coche que he estado usando Ricky. La verdad que está bastante chulo. Fijaros en la combinación de interiores en azul. Queda espectacular, ¿eh? Sí, súper bien. A mí me gusta la combinación de lo que es la piel con la alcántara y tal. El color azul yo creo que es mi color para este coche. Sí, fijaros qué bien se ve. Y fijaros aquí arriba, los tres aviones, cuatro aviones juntos. Espectacular. Gracias Ricky por tus sabias palabras. Y mientras estamos haciendo este vídeo aquí, tenemos a dos cazas pasando justo por delante. ¡Qué pasada! Es un coche deportivo, estéticamente el motor está muy bien conseguido, donde vemos el V6 Twin Turbo. Y tenemos la barra de torretas también de serie, que la tenemos aquí para hacer que sea el chasis aún más rígido de lo que es. Tenemos la delantera y la trasera también allí. Podemos ver lo que es la mecánica del motor, la estética también, y que también, obviamente, como es un coche moderno, ha optado por traer muchísima tecnología, que es una de las cosas en las que se quiere enfocar también Nissan para sus nuevos clientes. Y a diferencia del 370Z, este Z tiene esta parrilla delantera tan tan grande porque ha implementado muchísimos radiadores, desde el radiador del agua, al intercooler, al de soporte del intercooler y además de otros aceites, tanto de caja de cambios como otras partes del coche. Entonces, por eso, el morro es tan tan largo para poder meter todos estos elementos que hacen la refrigeración del coche mucho más eficiente. Launch control, vale. Vamos a hacer ahora el launch control, ¿vale? Que la sincronización es pisar freno, pisar gas a fondo y las paletas, ¿vale? del cambio. Lo pones así, supuestamente... ¡Venga! ¿Sabes? No tienes que hacer nada. Con un cambio manual está muy bien, me gusta, pero siento como... Vale. ¿Sabes? Con el otro juegas más, es más intenso, más divertido. Bien, no está mal, no está mal. Tira esto. Bien, es algo distinto. ¿Qué piensas? No está mal. Está bien. El cambio es suave, pero... Pero patina, ¿eh? Cuando quieres darle, es difícil de controlar. Bien, me gusta. Hazlo de nuevo. ¡Venga! ¡Gracias! 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 Uno se acostumbra a hablar y decir el 400Z o algo, porque siempre estamos acostumbrados a decir un número al frente del Z. Correcto. Que me queda como raro. Este es el Z. El Z. Y ya. El Z y ya. Ya. La estabilidad muy correcta. Y ahora, pues obviamente, es un coche que las personas, si vais a comprarlo o lo que sea, pues querréis saber cómo se comporta, qué tal cómodo es, el motor, los frenos, pues os voy a decir un poquito lo que creo sobre este coche. ¿De acuerdo? ¿Es espacioso aquí dentro? Sí. 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 Tiene mucho espacio. Me gusta mucho el tema de la pantalla. Todo muy minimalista. Fácil de entender, intuitivo. Sí, sí. Me gusta. Espacio detrás. Bueno, esto es muy típico de los Z. Vaya. Mucho espacio. Solo tiene dos plazas, entonces, entonces todo lo que hay detrás es maletero. Vaya. Muchos espacios. Me gusta. También, también lo bueno que dicen del coche, ¿no? Es que tiene pues para poner la botella y una segunda botella. Que esto el anterior no lo tenía. No. Me gusta. Es cool. A ver. También, también me gusta, también me gusta. Bro, después que uno maneja el 370 y te montas en esto, notas la diferencia bastante. Sí, se nota, se nota en potencia. 400 caballos, doble turbo. Es que, es que ha subido 62 caballos respecto al modelo 370. Ya. Es mucho, ¿eh? Para el coche de estos. Y lo que tú dices, el biturbo también hace muchísimo. Aparte, también es un coche que tiene mucho potencial para sacarle más potencia a uno. Oh. Que esto, tú sabes, ya cuando lo saquen al mercado 100%. Sí, todo el mundo lo va a preparar. Con el tune, ya los subes de poder. Sí, 500 caballos ya. Sí. Vamos, con este coche lo que han conseguido es más rigidez en el chasis. Entonces, también la sensación es mejor. Mejor estabilidad, mejor frenada. El que hizo el R32, R33 y el R34 Skyline. Sí. Está en parte del equipo de este. Sí, es muy heavy, ¿eh? Porque hemos podido estar hablando con él y lleva 40 años en este. I know. 40 años de experiencia transmitidas a un coche. Sí. Mira, en tercera, cómo sopla él. Tercera, ¿eh? Estando bajo de vueltas estaba como a 2.000. Es el turbo y el torque. Sí. Salgo a fondo, ¿vale? A ver qué tal. Vale, vale. Vale. Intenta... Primera y segunda, todo el rato el coche quiere irse. Sí. Y este tiene LSD. Son las dos. Y nos están explicando que el LSD es cuando empieza a perder tracción. Es una tecnología vieja, pero la hicieron nueva. Que el clutch agarra. Tiene como un clutch adentro del diferencial. Un embrague. Sí. Tiene como el dual clutch. Sí. Que está dentro del diferencial y que hace que el coche no se vaya tanto, ¿sabes? Entonces te permite eso. Poder salir a fondo sin patinar tanto el neumático. Y aquí mismo nos van a dejar ver un poquito de la historia de Nissan. En este caso del Z. Desde 1970 con el 240Z. Que lo tenemos aquí. Pasando por el 280ZX. Este en concreto, que también va bajo la marca Datsun. Este Turbo, ¿de acuerdo? Que es el 300ZX, ¿vale? Es una pieza muy, muy, muy especial porque tiene solamente 500 millas en él. Fijaros en el tejado, ¿vale? Como está hecho, como está dividido en dos. El motor es un motor Turbo. Fijaros el estado de los interiores. Entonces, mirad cómo tiene el tacómetro, ¿de acuerdo? Que es una verdadera maravilla. Y algo muy interesante que tiene aquí, ¿vale? Es que puedes tocar los amplificadores que están en el asiento. Entonces estos vibran, ¿no? Estos están en el asiento y vibran. Fijaros en la calidad del interior de este coche. Todo en cuero. Celebrando también los 50 años. Y, entonces, pues ya nos podemos ir un poquito más allá. Pues nos han montado una zona de catering y tal. Después tenemos la presentación o un Z en un color. Este tipo nardo, que también es una pasada. Después nos vamos un poquito más adelante. Y vemos otra de las joyitas de la corona. Todos estos que conozco, todos están preparados. Que es el 300ZX. Motor biturbo. Muy preparable. Muy chulo. El 350Z. En este color naranja. También muy increíble y peculiar. Y después tenemos un 370Z. Que, bueno, a Ricky... Tenemos un Dani Klos. Hola. A Ricky también le gusta muchísimo. Y podéis observar y ver la diferencia de interiores del coche. En comparación a lo que es el modelo actual. Además, también las agarraderas son distintas. Han querido ser aerodinámicas. Pero en estas no cambiaron mucho respecto a las del 350Z. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Buen vídeo. Buen vídeo. Ricky, estas experiencias con este tipo de coches y tal. Son brutales. Pero mejor son las experiencias cuando las vivimos con gente a la que queremos muchísimo. En este caso con Ricky yo lo quiero un montón. Y él lo sabe. Se disfrutan mucho más. Y creo que os lo demostramos cada vez que hacemos un vídeo juntos. Así que... Nos compramos uno, sí o no. Así que nos compramos uno. Yo me compraré uno. Tú también te comprarás otro. Y haremos algo súper guapo. Un abrazo. Un abrazo. Peace.